El intendente comenzaba a desgranar las conclusiones de la mesa del agua que reunió a funcionarios y especialistas acuciados por la crítica situación del abastecimiento de agua a la ciudad, hackeada por ambos flancos, la baja cota de paso piedras y las añejas cañerías de la ciudad. Para el primero se ratificó el plan de pozos en Bajo San José y se anunciaron otros nueve en las cercanías. Para el otro, reemplazo de distribuidores en el macrocentro y universitario en la primera etapa. Y una vez más, se apostó en el largo plazo al siempre discutido proyecto del río Colorado. A esta hora el jefe comunal está buscando en el escritorio del ministro De Vido los fondos imprescindibles para encarar las obras inmediatas y pasar del diagnóstico a la acción. Creo que es tiempo de acción y de soluciones y de decisiones. Los tiempos de diagnóstico se han agotado, tanto como el agua. Agotados el agua y el tiempo de los diagnósticos, hay que pasar a la acción, incentivó el intendente. Pese a admitir que la situación es difícil, la palabra restricciones no figura por ahora en la agenda de los funcionarios. Nosotros no queremos decir que va a haber restricciones o no va a haber restricciones. Va a haber un plan integral dentro del cual hay decisiones que hay que tomar en el corto plazo, en el mediano y en el largo. Y tendrá que ver con cómo se equilibra el sistema. Si el sistema requiere de alguna intervención, habrá que hacerla. Si no requiere de ninguna intervención, no será necesario hacerla. El análisis diario de la situación estará a cargo de una unidad ejecutora que encabezará provisoriamente el secretario municipal de Obras Públicas, Rubén Valerio. Primero recogimos una inquietud del concejal Tunesi para adoptar rápidamente un plan integral en el corto, mediano y largo plazo. Ese plan integral va a estar a cargo de una unidad ejecutora que está dentro del marco de la mesa del agua. Esa unidad ejecutora tiene un carácter operativo. Para APSA la solución de corto plazo sigue pasando por la conexión a la red de los pozos subterráneos que exploran en San José. Hemos coincidido conjuntamente con la municipalidad, con la Nación, en que el diagnóstico de la solución inmediata a esta problemática de la sequía sea el recupero de aguas subterráneas en una cantidad de pozos suficientes como para tratar de quitar la menor cantidad de agua posible al dique. Esto independientemente de las lluvias. Las previsiones sobre el aporte futuro de esos pozos van desde el mediano al alto optimismo. Nosotros pensamos que podemos realizar de esos pozos, podemos tener entre un 30 y un 70% del nivel de agua que se le está hoy retirando al dique paso a las piedras. Entonces si pudiésemos solucionar que creemos que sí, en esa coyuntura no habría ninguna necesidad de restringir. Para el largo plazo la salida sigue siendo el río Colorado. Nadie se opuso a esta alternativa, aseguró el intendente, quien reveló de todos modos que otras fuentes complementarias serán tenidas en cuenta. Estamos buscando una fuente como es la del río Colorado que nos permita complementar a la de Paso Piedras. Pero paralelamente se han propuesto otras fuentes complementarias a la propia del río Colorado que han sido aceptadas. Y que nos pueden servir para trabajar fundamentalmente en el corto y mediano plazo. La solución del río Colorado tiene una solución en el mediano o largo plazo. Hay algunas fuentes de agua que o bien no tienen buena cantidad, o bien no tienen buena calidad, o bien no son duraderas. Pero que en esta emergencia sirven y que en esta emergencia las queremos utilizar. Para asegurar esos fondos, el intendente estará en las próximas horas en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación.